Luego de recibir cientos de votos, Susana González se convirtió en la nueva reina de los mariachis, cuya coronación se llevó a cabo este fin de semana en el Teatro Ferrocarrilero. Yo quería participar en este evento porque sé que es un evento hermoso, en donde celebramos nuestra música mexicana y por fin el día de hoy me convierto en la reina del mariachi de este año. La actriz prefirió no dar más opiniones sobre los señalamientos que Niurka le hizo cuando anunciaron a inicios del año pasado que ella sería la nueva aventurera, asegurando que no bailaba. Sin embargo, espera que La Cubana esté en el aniversario número 20 de este musical el próximo febrero. Lo que hice yo fue concentrarme en mi trabajo y sobre todo aquí lo más importante es el público y que nosotros como actores disfrutemos de lo que estamos haciendo y yo lo he disfrutado infinitamente. A veces se nos olvida qué significa el respeto para todos. No quiero hablar más del tema porque yo me hago responsable de mis cosas y ojalá que tengamos a todas las aventureras que merezcan estar en ese escenario. Me encantaría. Alejandra Ábalos también acudió a la celebración de los mariachis y tras cantar un par de temas reveló que haría lo que fuera para poder encarnar a María Félix si le llegasen a hacer una bioserie. Lo que fuera, lo que fuera en un cambio físico, en un cambio, en un entrenamiento, en lo que fuera que necesitara yo hacer para que ese papel en su etapa de esta década fuera mío. No necesariamente tienes que ser exactamente igual a la persona, con una muy buena caracterización lo puedes lograr. Por su parte, Alex Lora compartió que siguen los preparativos del concierto que harán por el 50 aniversario del tri, al tiempo que confesó cómo es que mantiene encendida la llama del amor con su esposa Celia Lora. Primero Dios, estaremos cumpliendo el 25 de julio 38 años de casados, ¿no es así? ¿Y cómo lo van a celebrar? Bueno, pues ahora sí que el amor nos une y el rock and roll también. ¿Y la pastillita azul no, señor? Bueno, cuando no hay necesidad, ¿para qué? O sea, existiendo el mezcal del tri, si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglamos? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias por ver el video.